Este es uno de los ensayos de Orishas, la última obra en la que trabaja la más longeva agrupación danzaria de la Perla del Sur. Su estreno constituirá regalo por el ya cercano aniversario 21. La compañía ha tenido como unión con la Escuela de Arte, pues también habrá alumnos de la escuela invitados en la gala. Haremos nosotros la presentación, o sea, las primeras obras y ellos culminarán con este espectáculo. En el cine es agua, institución cultural restaurada recientemente, pero que aún no cuenta con todas las condiciones artísticas y estéticas. Acontecerá esta presentación prevista para el próximo 15 de octubre, siempre que la situación epidemiológica así lo permita. El conjunto folclórico está cumpliendo este 19 de octubre sus primeros 21 años. Este año sabemos que ha coincidido con esta pandemia que ha hecho que los artistas tengamos que aislarnos y todo el mundo en general. Pero a inicios de año estuvimos en la provincia de Santa Espíritu, en el teatro principal, con un espectáculo el cual gustó muchísimo. Y estuvimos en zonas de allá de Santa Espíritu, o sea, en el boulevard y en las escuelas. En el mes de julio y agosto de este año estuvimos dando talleres de verano a los alumnos de las escuelas de arte principalmente, pero también a la población de aquí de la comunidad. 21 años del conjunto folclórico de Cienfuegos, larga vida para este colectivo que une tradición y modernidad, una compañía que constituye el referente indiscutible si de danza hablamos en este territorio, ubicado en el centro sur de Cuba. Anai González Figueredo, Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Gracias.